Curiosa iniciativa que está propuesta por la ONG Mundo Aparte. ¿Qué implica esto? Bueno, que dejen de utilizarse, no sólo de utilizarse, de venderse en principio, tanto las gomeras como aquellas caulas de caza para pájaros. La intención es proteger las aves de la región. Esto fue elevado al Consejo, donde se creó el proyecto de ordenanza y por unanimidad los ediles la aprobaron. Hoy se aprobó una ordenanza que presentamos desde Mundo Aparte el año pasado, que se estuvo tratando en distintas comisiones, hoy llegó al recinto para aprobarse por unanimidad. Prohíbe la comercialización y la fabricación en todo Rosario de instrumentos que se usan habitualmente para cazar aves silvestres. Gomeras, jaulas, trampas, pegamentos específicos para aves. O sea, que los animales que están libres en la ciudad sigan estando libres y que no sean dañados ni capturados con estos elementos es nuestro deseo. Generalmente estas tramperas se utilizan y se ponen en algunos árboles para que cacen algunos pajaritos, por ejemplo. Claro, hay gente que se dedica a cazar aves para después venderlas, en el caso de las jaulas trampa. Y las gomeras muchas veces son utilizadas como un juego. Muchos niños y muchas niñas creen que la gomera es un juguete. En nuestras campañas de educación decimos la gomera es un arma. No están jugando a nada, están matando. Y creemos que prohibir la comercialización desalienta esta actividad e invita a los chicos a repensar la actividad. De hecho, la ordenanza contempla un plan canje de gomeras por juguetes de verdad en los distritos municipales y también una campaña de educación que se llama La Gomera no es un juguete. Ahora, las gomeras y este tipo de tramperas se encuentran en los lugares donde las casas de caza, por ejemplo, y van a ser prohibidas a partir de hoy. Exacto, a partir de dentro de 60 días. El comerciante tiene 60 días para adecuarse a la ordenanza para ver qué hace con la mercadería o devolverlo o lo que fuera y dentro de 60 días no debería haber en ninguna casa de pesca, en ningún forraje, en ninguna ferretería, gomeras, ni jaulas trampa, ni ninguno de estos elementos. Dolor y bronca, esto es lo que vamos a comenzar a desarrollar y abarcar en... Gracias.